¿Vale, chicos? Bueno, bienvenidos. ¿Veis bien la clase? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, bienvenidos a esta Masterclass de Nutrición Energética, donde vamos a explicar pues cómo puede ayudarte la nutrición energética, ¿de acuerdo? Cómo te puede ayudar a mejorar tu salud, a mejorar tu bienestar y de qué trata la nutrición energética, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Primero de todo, contaros qué es la nutrición energética, algo muy interesante. La nutrición energética, pensar que es una nutrición que tiene en cuenta cómo tú te sientes después de haber ingerido un alimento, ¿de acuerdo? No tiene solo en cuenta las propiedades bioquímicas del alimento, o sea, si es un carbohidrato, si es una grasa, si es una proteína, una vitamina o un mineral, sino que tiene en cuenta también eso que tú te has comido, cómo te afecta tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque a través de esta nutrición podemos modular estados anímicos, podemos modular también debilidades del cuerpo, muy importante también, debilidades del cuerpo, estados anímicos, ¿vale? ¿Cuáles son los principales efectos energéticos que te pueden producir los alimentos? Cosas que pueden producir, pueden producir sedación o relajación, sabemos que hay alimentos que tú te los comes y te provocan relajación, muy importante para cuando tú estás ansioso, por ejemplo, un ejemplo de alimentos que producen relajación, una crema de zanahoria, por ejemplo, una crema de zanahoria provoca mucha relajación porque la textura cremosa de un sabor dulce provoca relajación y sedación. ¿Cuándo sería el mejor momento del día para tomar una crema de verduras? Como os podéis imaginar, por la noche, para cenar, porque lo que vamos a hacer después de cenar que es acostarnos y eso va a favorecer la sedación y la relajación. Una persona que tenga tendencia a tener mucha ansiedad también le va a ir muy bien tomar este tipo de cremas dulces. ¿Por qué? Porque le van a inducir durante todo el día, le van a bajar el pico de ansiedad, va a estar más tranquila. Otras cosas que nos puede provocar la alimentación, activación o movimiento. Es algo que necesitamos mucho actualmente. Normalmente la gente después de comer, ¿qué le pasa? Que se siente muy cansada. Eso pasa mucho después de comer. Te sientes agotada, te sientes muy cansada. Pero si a la hora de comer usamos técnicas culinarias o alimentos que nos activen, que muevan nuestra energía, va a hacer que por la tarde podamos rendir, cundir más. Otro ejemplo con la misma zanahoria. Imaginaros, es el mismo alimento, porque siempre necesitamos el dulce de buena calidad. Imaginaros, esa zanahoria cortada a palitos y salteada en un wok con aceite de oliva y unas gotitas de jengibre o un poco de polvo de jengibre. El jengibre es un picante caliente que activa y mueve la energía. Entonces ese plato con la misma zanahoria al mediodía sería un plato que activaría e incitaría el movimiento energético. Otra cosa que puede provocar la nutrición, el reforzamiento, la nutrición interna, muy importante para personas que están muy cansadas o que se sienten muy débiles energéticamente. ¿De acuerdo? Personas cansadas y muy débiles energéticamente. ¿Cómo la reforzaríamos? Imaginaros esa misma zanahoria, pero pochada a fuego lento en una cazuela durante 30 minutos. El hecho de cortar una zanahoria a un tamaño más largo y provocar que entre la energía, que esa energía vaya haciendo chup chup lentamente ese fuego interno, va a hacer que tú refuerces energéticamente, que sea más potente. Añadir un condimento salado también hace que haya más refuerzo energético. Entonces personas que están muy debilitadas, que necesitan reforzarse, necesitan cocciones largas condimentadas con sal. Ahora vamos a imaginarnos que una persona lo que tiene es un exceso de energía que puede ser un exceso de estrés o ansiedad. Y lo que necesita es eliminar ese calor interno, eliminar ese estrés, eliminar esa ansiedad. Pues necesitará una alimentación que sea más detoxificante, ¿de acuerdo? Que le ayude a eliminar ese estrés y esa ansiedad. Y vamos a coger la misma zanahoria. Imaginaos que esa misma zanahoria nos la tomamos al vapor. Le hacemos al vapor. El vapor es una cocción relajante que va a destoxificar, que tiene un calor muy suave, ¿de acuerdo? O sea, es una energía muy suave, que si la condimentamos con un poquito, por ejemplo, de cilantro, que es un picante fresco o menta, va a ayudar a que eliminemos, ayudar a bajar la energía, a eliminarla. O esa misma zanahoria, imaginaros, rallada, condimentada con limón. También va a tener un efecto energético de detoxificación, de eliminación. ¿Veis? Con técnica culinaria y los complementos adecuados, con un mismo alimento, podemos hacer un montón de cosas. Tenemos que saber cómo hacerlo. Enfriamiento. Para enfriar. Imaginaros, por ejemplo, la época de la menopausia, ¿no? O una ansiedad muy activada de una persona que ya es muy calorosa y muy fogosa en sí. Que necesitamos bajarle esa energía para que pueda descansar bien, para que esté calmada, sobre todo porque afecta mucho al sueño, ¿eh? Todo lo que es la ansiedad, el movimiento activo de la cabeza. Pues a esta persona le tenemos que dar una alimentación que la enfríe, que le baje ese calor que tiene en la cabeza. Nos vamos a guiar con la misma zanahoria. Imaginaos esa zanahoria con un poco de vinagre de manzana, rallada cruda y un poquito de menta. Sería ideal para enfriar, para bajar la energía, ¿vale? Para que vaya hacia adentro. Ahora imaginaros una persona que está helada, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen una sensación de frío interno constantemente. O sea, es como si tuvieran un hielo en su interior. De las que te dicen, es que yo me siento y al cabo de nada estoy congelada. Siempre tengo frío, ¿no? Y tenemos que calentar, calentar su energía interna para que todo fluya y que todo funcione. Pues a esa misma persona, imaginaos, le vamos a hacer esas mismas zanahorias, partidas por la mitad, al horno. Que es un calor muy potente. Y las vamos a condimentar luego, después de haberlas hecho al horno, con una salsita de miso, de mugi miso. Que el mugi miso es un gran activador y un gran calentador del organismo. Ya veis cómo depende de cómo estemos, con la nutrición energética podemos hacer magia. Podemos transformar nuestra energía y adecuarla al momento en el que estemos. Y esto con todos los alimentos, ¿vale? Pero para poderos explicar un poquito esto mejor, vamos a ver por qué tenemos que cuidar tanto esta energía interna que yo os estoy hablando, ¿no? O sea, que realmente, ¿de dónde viene esto de la dietética energética? Y por qué hemos de cuidar tanto esta energía que está hablando Gemma, que nos va a proporcionar, ¿no? Aparte de calentarnos, enfriarnos, o sea, ¿qué va a hacer en nosotros? Pues mirad, esta dietética energética viene del taoísmo. El taoísmo es una filosofía oriental que es de las más importantes porque es de las primeras que investigó tanto el exterior del ser humano como el interior del ser humano. Y se basó, como todas las filosofías, en buscar qué va a hacer feliz al hombre, cómo hacernos felices. Y a nivel externo, ¿qué hizo? Como todas las filosofías o religiones, ¿no? Buscó pociones, esencias, piedras preciosas, alquimia, para intentar mantener la armonía del hombre. Y a nivel externo, ¿qué hizo? Investigó las fuerzas vitales de la naturaleza que promueven que la vida fluya y que sea armónica. Eso es lo que hizo el taoísmo, ¿de acuerdo? Que es de dónde viene la nutrición energética. ¿Y qué descubrió el taoísmo? Descubrió que el interior del ser humano es idéntico al exterior, al universo. Y que hay unas energías que se comunican, ¿vale? Ya sé que el concepto energía es un concepto como muy abstracto, ¿no? Pero todos estaremos de acuerdo en que no sabemos por qué, pero a veces tú estés hablando con una persona y se sientes muy bien con ella. Eso es energía. O entras a un espacio y te da la sensación de que quieres salir corriendo. Y dices, y nadie me ha hecho nada, pero me siento mal. Eso es energía. O comes algo en una situación concreta con unas personas y ese día esa comida te sienta mal. Eso es energía. Y en cambio la misma comida, el mismo plato, te lo tomas con una persona con quien hay muy buen feeling, con tu mejor amiga y te sienta de maravilla. Eso es energía. ¿De acuerdo? Y esa energía constantemente está interactuando en nosotros. Entonces, ellos vieron que cómo podían conectar esta energía del cosmos, que es la que nos retroalimenta, con la energía del cuerpo. Y vieron que habían cuatro cosas muy importantes que son básicas para la salud. Una es la respiración. Respirar bien, porque pensar que a través de la respiración nosotros oxigenamos nuestro cuerpo, limpiamos nuestras células y cargamos de energía los alimentos. La alimentación también, porque gracias a tener una buena alimentación nosotros lo que hacemos es poder tener energía vital. La meditación, porque con la meditación limpiamos la mente, hacemos que haya un flujo de energía en la mente para que se vayan limpiando los buenos pensamientos y haya una buena vibración. Y el movimiento, algo súper importante, pensar que el movimiento a través del chikung, a través del yoga, a través del pilates, de la técnica que queráis, es lo que hace que el flujo energético de nuestro cuerpo se mueva constantemente y nos limpie energéticamente para que todo funcione correctamente, para que podamos hacer bien nuestras funciones vitales. Todo esto que os estoy explicando, esta conexión interna y externa, para poder controlar la energía, ¿de qué requiere? De autoconocimiento. Primero tengo que saber cómo soy yo para saber qué necesito. Por ejemplo, cualquiera de vosotras, Fabiana viene a la mente, la que ha preguntado antes, ¿no? Por ejemplo, si Fabiana se autoanaliza y dice, mira, yo soy una persona que tendo a la ansiedad, que soy calurosa, pero que también me debilito, ya tiene, hay unas pautas. Y voy a buscar, ¿qué alimentos dice la dietética energética que me van bien para una persona calurosa que tiene tendencia a agotar su energía por exceso de ansiedad, por ejemplo, ¿no? ¿Y de qué manera me lo puedo cocinar? De esta, de esta y de esta. ¿Y cómo lo organizo en mi menú? De esta y de esta y de esta. Y con esto, Fabiana controlará su vida, controlará su energía. Esto es muy importante. Para ello, yo os invito que accedáis a mi web, perdón, accedáis, los que tenéis Instagram, accedéis, os voy a enviar un link, más fácil. Os voy a enviar un link donde podéis hacer un test de energía para saber si sois más yin o más yang, si tenéis una energía más friolera, más introspectiva, o tenéis una energía más bien calurosa y extrovertida. Y en base a eso, ¿qué es lo que os iría mejor? En dos vídeos explicados, ¿de acuerdo? Os lo voy a enviar para que podáis hacer este test de autoevaluación y sepáis, más o menos, hacia dónde tenéis que decantar vuestra alimentación. Y lo que hacéis en vuestra vida. Y os voy a hablar de tres cosas súper importantes, que es lo que vamos a desarrollar aquí, de lo que se basa la medicina tradicional china, que es una dietética energética, es la que yo uso principalmente para todo lo que es mi tratamiento, mi tratamiento individualizado con las personas, como el máster de nutrición energética o los encuentros culinarios. El ser humano tiene tres tesoros, tres tesoros que alberga, que hemos de cuidar. Uno es el yin con jota, que lo llaman así los chinos, que es la esencia, nuestra esencia, que es una energía intrínseca, que está dentro de nosotros. Ahora los desglosaremos. Otro es el ki, que es la energía cambiante, que se mueve dentro de nuestro cuerpo, como un flujo energético, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el shen, que es el espíritu, que es la energía de conexión con todo. Es lo que está en nuestro corazón y radia nuestra mente. Es el espíritu. Es lo que nos hace que los ojos nos brillen, que la piel brille, que tú miras a una persona y digas, wow, conecto con esa persona. Esa persona es limpia, tiene un shen bonito. Quiero estar con esa persona. Y es a lo que todos aspiramos, a tener un shen bonito, agradable, ¿no? Para poder dejar nuestro legado al mundo y compartir lo que tenemos nosotros para el mundo, ¿no? De alguna manera. Bueno, empezamos con el yin. El yin, que es algo súper importante. Tenemos dos tipos de yin. El yin prenatal, que este no se puede cambiar. Este es lo que diríamos nuestra constitución, de qué estamos hechos, ¿de acuerdo? El yin prenatal, ¿cómo se hace? El yin prenatal se hace del espermatozoide, el óvulo y todo lo que comió nuestra madre los nueve meses de embarazo. Ese es nuestro regalo. Es lo que nos regala nuestros padres cuando venimos al mundo. Eso lo heredamos. Es la energía ancestral, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene una energía ancestral. Es nuestra constitución, es nuestra tendencia, de alguna manera. Claro, ¿qué pasa? Que hay personas que vienen con un yin muy cargadito y hay personas que vienen con un yin más livianito. A mí me gusta hacer una comparación económica porque así con el dinero todo el mundo lo entiende, ¿no? Hay gente que viene con mil euros en el banco y hay gente que viene con un millón de euros en el banco. Así, de simple. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que explicaría la teoría de que hay gente que no se cuida absolutamente nada, pero llega anciano y llega bien de salud. Todos conocemos al típico ancianito de 90 años que fuma como un carretero, que se toma tres carajillos al día, que come tocino y fiambres y al final se muere porque lo atropella una bici. O sea, y no le ha pasado nunca nada. Pero esta es la típica persona que tenía un yin prenatal muy potente. Y también todos conocemos a la persona de 25 años que ya tiene alergias, tiene intolerancias alimentarias y que lleva toda la vida cuidándose porque si no se cuida, se pone enferma. Entonces, ¿cómo mantenemos este yin prenatal, este dinero, lo podemos mantener con algo que sí que es modificable, que es este yin postnatal, que es a través de la alimentación, tanto física como mental, como espiritual? ¿Qué quiere decir? Que si tu ritmo de vida, tu ritmo de vida requiere de 100 euros cada día, imaginarte, porque resulta que trabajas 10 horas, duermes 6, tienes 3 niños y llevas tú la casa, con lo cual necesitas 100 euros cada día para llevar todas las cuentas, pero tienes un yin prenatal de un millón de euros, bueno, tú vas tirando, vas tirando, vas tirando, vas tirando y vas a estar muchos años sin que tu cuerpo se resienda. Pero si resulta que te has heredado solo 1.000 euros, al cabo de poco tiempo, tú te vas a quedar sin fondos y entonces van a saltar las alarmas en tu cuerpo. Pero si resulta que esta señora que solo tiene 1.000 euros y gasta 100, cada día lo hace muy bien porque come súper bien, duerme muy bien y hace yoga y recarga 125 euros cada día, va a tener un yin prenatal fantástico, ¿lo veis? Y va a poder vivir muchos años con buena energía, aunque no haya heredado algo muy bueno, porque lo podrá cuidar. Por eso es tan importante el concepto de yin con jota, que es algo heredado, pero que tú puedes organizar con tu ritmo de vida, que es lo interesante, que lo puedes gestionar. Cosas que ayudan a preservar esta esencia vital, cosas que ayudan a que este yin sea de buena calidad. Dormir 7 u 8 horas, hacer comidas regulares, no hacer ayunos prolongados. Los ayunos prolongados, si tú no tienes una buena constitución, no van bien, porque dejan sin energía al cuerpo. Y no estoy hablando de ayunos intermitentes de 12 horas o 14 horas, estoy hablando de gente que ayuna 3, 4, 5 días sin supervisión de profesionales haciendo la dieta de la uva o la dieta de la manzana o lo que sea. Esto no se lo puede permitir todo el mundo. Comer alimentos lo más naturales posibles, no procesados y ecológicos, esto también va a ayudar a que tú preserves este yin. Respirar aire fresco, los que vivimos en la ciudad, pues intentar salir todo lo que podamos a la naturaleza. Mantener un buen sentido del humor, muy importante, reírnos más. O sea, no sé si lo sabíais, pero desde la neurociencia, es más importante lo que dice tu cuerpo que lo que dice tu mente. Con lo cual, si tu gesto es de sonrisa, tu mente interpreta que tú estás feliz y envía los parámetros, los neurotransmisores de la felicidad a todo tu cuerpo para que tu cuerpo se sienta bien. Con lo cual, yo les invito a que si están mucho tiempo sentados en el ordenador resolviendo problemas y están como agobiados, hagan un ejercicio muy fácil. Si se obligan a estar en posición sonrisa, de vez en cuando, su mente, su cerebro, interpreta que están contentos y están felices y envía al cuerpo las sensaciones de la felicidad. En cambio, si estamos así, la mente interpreta que estás mal y envía al cuerpo las sensaciones del malestar para que tú reacciones y hagas algo para mejorar ese malestar. ¿Lo veis? Y este dato, os aseguro que es muy importante y funciona muy bien. Agradecer, muy importante. Yo les recomiendo que agradezcan mucho, que tengan en la libreta, que cada día a alguien le den las gracias por algo. Eso es algo que preserva mucho el yin, el espíritu, el shen. Hacer ejercicio físico a diario porque mueves toda la energía del cuerpo. Intentar evitar al máximo los hábitos tóxicos, como es el exceso de café, el tabaco, el alcohol y el azúcar blanco. Y ejercitar la mente. Tener la mente activa. Estar dispuesto a aprender constantemente. Querer aprender constantemente es algo que nos va muy bien para preservar esta esencia vital. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las cosas que destruyen este yin, ¿no? Las cosas que hacen que este dinero que tenemos en el banco, que esta esencia vital que tenemos ahí guardadita, ¡guau! Desaparezca rápidamente. Todas las drogas, los procesados, la alimentación que no viene de la naturaleza. Yo siempre digo, si alguien quiere comer un pollo, que no compre croquetas de pollo o nuggets de pollo. Compra un pollo y te cocinas el pollo. Porque eso es un alimento natural. En cambio, lo otro, no sabemos la transformación que ha tenido. También cosas que destruyen mucho el yin. Los embarazos. Las mujeres que han tenido muchos embarazos... Antes se decía que cada embarazo cuesta un diente, ¿no? Cada embarazo quita muchísima energía vital. Entonces, antes había muchos embarazos seguidos. Afortunadamente, esto lo hemos controlado con el control de la natalidad. Y no pasa. Y las mujeres se cuidan más. Los partos también. Tener muchos partos también consume muchísimo yin. En el caso de los hombres, algo que destruye el yin, que elimina su esencia vital, es la eyaculación. Por eso, las técnicas orientales enseñan el arte de no eyacular, que es el arte del tantra. Que es un arte donde los hombres pueden conseguir tener orgasmos internos que les eleve la energía, que les haga sentir placer, sin que eliminen esencia. Porque con la eyaculación los hombres eliminan esencia. Así como nosotros nos recargamos, ellos pierden. Por eso es importante que los hombres no eyaculen siempre después de tener una relación sexual. Que intente hacer estas eyaculaciones internas que esto se aprende a través del tantra. Los ayunos largos, también os lo he comentado, súper importante evitarlos porque destruyen el yin. No comer lo que necesitamos. O sea, las personas que hacen dietas muy restrictivas, al final tiramos de esencia, de este dinero que tenemos acumulado. O el insomnio o no dormir, lo que necesitamos. Pensar que actualmente el ser humano está durmiendo de media una hora menos que hace 100 años. Que hace 100 años, una hora menos. Mantener un buen estado de salud supone dormir 8 horas al día. Y en invierno, 9. No es contraproducente, para nada. O sea, hay muy pocas personas que con menos de 7 horas pueden regenerar el organismo. Porque no se trata de estar bien. Se trata de regenerar. Pensar que por la noche se activa el sistema inmune y se hace la regeneración del cuerpo. Regeneramos el cuerpo por la noche. A más ventana de dormir y de no tener nada en el intestino, para que el cuerpo pueda regenerarse, mayor regeneración. Por eso funciona bien el ayuno intermitente de 12 horas. O sea, que desde que acabas de cenar hasta que haces la primera ingesta, por la mañana, que hayan pasado 12 horas, donde tu cuerpo no tiene nada que digerir. Y puede hacer su trabajo de recuperación y regeneración metabólica sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a por el Qi, el Qi, ¿no? Que también os he dicho otro tesoro súper importante que tenemos. El Qi es un flujo de energía que recorre todo nuestro cuerpo desde el cielo, entra por el cielo y va, y por la tierra, y va circulando. Entonces, la medicina china a esto es lo que le llama, de alguna manera, los meridianos. ¿De acuerdo? Los meridianos de nuestro cuerpo es por donde son unos canales energéticos por donde se va moviendo esta energía. ¿De acuerdo? Entonces, si la energía se mueve bien por el cuerpo, tú estás bien. Y este Qi hay que activarlo constantemente, porque el Qi es un líquido, el Qi es un aire, el Qi es un vapor, el Qi es todo. Entonces, es como el agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Cuando la energía no se mueve, se enquista, y cuando la energía se enquista, aparece la enfermedad. Cosas que tenemos que hacer constantemente. Ejercicio, movernos, del tipo que sea. Caminar. Yoga, pilates, subir escaleras, bajar escaleras, lo que sea. Tenemos que movernos y respirar. La respiración consciente activa el movimiento energético. Muchísimo. Que al final son cosas básicas. Que las hemos olvidado. Que se nos han olvidado. Y tenemos que volver a conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Volver a lo básico para poder hacer lo complicado de hoy en día de nuestra sociedad y que funcione bien. Pero partiendo de lo básico, de lo más puro. Este Qi está constituido, como yo os decía, por esta energía vital. Está constituido por la energía del cielo y la energía de la tierra. Y tiene muchas funciones. Y da origen al concepto yin-yang, que es algo que os sonará yin-yang, el concepto de energía yin-yang, que todo lo que existe, según la medicina china y el taoísmo, es dual. El yin-yang tiene parte yin y parte yin-yang, la parte yin es la parte más oscura, la parte yin es la parte más clara, la parte yin es la luna, el yang es el sol, el yin es el frío, el yang es el calor, el yin es la mujer, el yang es el hombre. Y en los alimentos y las técnicas culinarias hay alimentos yin y alimentos yang, que nos van a servir para qué? Para regular toda nuestra energía. Cuando nosotros tendemos hacia yin, hacia enfriarnos, debilitarnos, etc., tendremos que comer alimentos más yang, que nos ayuden a fortalecernos, calentarnos, etc. Y cuando nuestra energía tiende al yang, a volvernos ansiosos, calurosos, agobiados, estresados, tendremos que comer alimentos más yin, que nos van a llevar al centro y nos van a relajar, enfriar y equilibrar. Y así constantemente, porque la vida es un flujo de energía constante y lo que te sirve en un momento vital no te va a servir para otro momento vital, porque no somos estáticos, somos energía. Por eso a mí me gusta tanto el concepto de nutrición energética. La sangre, por ejemplo, es un tipo de energía formado por el oxígeno del aire y los alimentos. Entonces, nuestra sangre, la calidad de nuestra sangre, que al final acaba siendo la calidad de nuestras células y de nuestros órganos, porque la sangre nutre nuestras células y nutre nuestros órganos, depende de que respiramos bien y que comamos bien. Y los órganos implicados son los pulmones y nuestro bazo, el sistema digestivo. Otra forma de Qi, lo que se llaman el Wei Qi o el Qi defensivo. Los chinos, el Wei Qi o el Qi defensivo es como una capa que tenemos aquí encima de la piel que protege, por aquí todo esto, las mucosas, que protege de qué? De los virus externos, del frío, del calor, etc. Como más fuerte esté nuestro organismo, como más lo fortalezcamos, como mejor esté nuestra calidad de sangre, más recursos tiene nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para ponerle medios y trabas a cualquier virus, bacteria y hongo que aparezca en nuestra vida. ¿De acuerdo? Por eso, os puedo decir que si la medicina actual y la nutrición actual fuera enfocada a reforzar el organismo y a equilibrarlo, cuando cogiéramos el coronavirus, por ejemplo, ahora mismo, nuestro cuerpo reaccionaría muchísimo mejor. Porque tendríamos recursos y cómo mejoramos nuestro Qi con la dieta adecuada, con ejercicio físico, respiratorio y meditación. O sea, trabajando nuestros tres cuerpos, el físico, el mental y el emocional. Y veis aquí, este es un esquema de los meridianos. Quien se haya hecho alguna vez acupuntura o si haya ido a hacerse algún masaje, algún Shiatsu, ya sabe que con estas técnicas lo que se hace es activar la energía del cuerpo también de manera terapéutica para que todo fluya. Y trabajamos todas las patologías con dietética energética, acupuntura y Shiatsu para ir equilibrando todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de lo que es la energía yang y la energía yin, que os he comentado antes. ¿Veis? O sea, la yang es el sol, la luz, el día, el calor, el fuego, el hombre, el movimiento, por eso la agitación, el estrés es yang, las cosas más duras, todo lo más físico y el órgano más yang por excelencia es nuestro hígado, que es donde van todas nuestras emociones contenidas. ¿De acuerdo? Por eso las personas que tienen ira, rabia, emociones contenidas, no pueden comer alimentos yang. Porque si no todavía van a tener más tensión física y emocional. En cambio el yin es la luna, la oscuridad, pero la oscuridad como una cosa bonita, ¿eh? La noche, el frío, el agua, la mujer, la quietud, la flexibilidad, es la parte más mental, no tan física, más mental y espiritual, ¿eh? Y el órgano por excelencia, yin, es el riñón, ¿de acuerdo? Que es donde almacenamos también esta energía ancestral. Por eso si comemos muchísimos alimentos yin, que serían, por ejemplo, todos los crudos, ensaladas crudas, fruta cruda, alcohol, azúcar, todo esto debilitamos el riñón y debilitamos nuestra energía ancestral. Y vamos a lo último, el shen, el último tesoro del ser humano. El shen es nuestra alma, el shen es el sentido común, de alguna manera. Lo alberga el corazón, pero lo expande nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Es el que nos indica cómo está el estado mental y vital de la persona. El shen es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida de la persona a través de la conducta mental y espiritual. Sería como la personalidad, ¿no? De alguna manera, es el alma de la persona, es lo que ella irradia. ¿Y cómo se ve? Se ve en los ojos, en el brillo de los ojos de la persona, se ve en la piel de la persona, se ve en el cabello, en que ella irradia esta luz. Y como os he dicho, habita en el corazón y es nuestro sentido común. Es algo muy bonito porque es lo que hace que podamos conectarnos entre los seres humanos y entre todo lo que nos envuelve en la naturaleza. Porque al final, nuestros actos afectan a lo que nos envuelve y lo que nos envuelve afecta a nuestros actos. Porque estamos interconectados todos con todos, ¿de acuerdo? Vamos a ver este shen. Cuando el shen es feliz, ¿no? El individuo irradia luz, bienestar, ¿no? Es el alma de todo. ¿Cómo construimos este shen? ¿Cómo lo podemos cultivar? ¿Con un buen descanso? Con relaciones positivas que sumen, con esta actitud de positivismo, con el ejercicio del agradecimiento, con la compasión, con la ayuda a los demás y con la empatía. Son herramientas que nos van a ayudar a cultivar el shen, el bienestar, esta alma, ¿no? Este espíritu que tenemos todos dentro, de alguna manera. Y vamos a ver, ya para acabar un poquito, ¿dónde habitan los tres tesoros del individuo? Estos tres tesoros que tenemos que cuidar, ¿no? El yin, que hemos dicho que es nuestra esencia ancestral, ¿no? Que se construye en el embarazo, a través del óvulo y espermatozoide, la alimentación de la mamá en todo el embarazo, y que tenemos que preservar con el descanso y la alimentación toda nuestra vida. Lo guardamos en el riñón, está en el riñón, es lo más material que tenemos, el yin. Es perceptible y es visible. Después el ki, que es esta energía que se mueve a través de todo nuestro cuerpo, a través de los meridianos, y que se puede trabajar con la alimentación, la acupuntura, el siatsu, es perceptible, pero es invisible. O sea, tú lo sientes, pero es invisible a los ojos de los demás. No se puede medir en un laboratorio. Y esto lo alberga el hígado, el bazo y el pulmón. ¿De acuerdo? Esta energía son tres órganos muy importantes. Y el shen, que es lo no perceptible y no visible en cuanto a material, es lo más etéreo, es lo que alberga nuestro corazón. ¿Y qué hace la medicina tradicional china, la etnética energética? Esto. La teoría de los cinco elementos. Una vez ha definido estos tres tesoros, ella dice, hay cinco órganos muy importantes que tenemos en nuestro cuerpo que albergan nuestras emociones, que albergan la evolución del ser humano, que albergan las épocas del año, que tienen unos sabores que los estimulan y unas emociones que se activan si están desequilibradas. Y a través de la alimentación energética, ¿qué vamos haciendo? Vamos regulando estos cinco elementos. Voy a hacer un repaso muy rapidito para que veáis. El fuego sería nuestro corazón intestino delgado, o sea, es la asimilación de las cosas que nos pasan en la vida. ¿Cómo nosotros asimilamos lo que tenemos? Lo asimilamos con alegría, con bienestar o con ansiedad. Está relacionado con la estación del verano, con el momento vital de la adolescencia, donde uno quiere probar, quiere expandirse, quiere vivir, quiere disfrutar. ¿Vale? Cuando hay alguna patología de este elemento, afecta sobre todo a los vasos sanguíneos. Todos los desajustes circulatorios del cuerpo, retanción de líquidos, problemas de circulación, problemas de corazón, problemas de ansiedad. Tenemos que trabajar este órgano, ¿de acuerdo? Con los alimentos correspondientes y la cocción adecuada. Vamos a la tierra, la tierra que es de la estación, es una estación que yo le llamo veroño, es una interestación que no tenemos aquí, que sería como nuestro septiembre, es entre el verano, final de verano, primero de otoño, ¿no? Y es nuestra tierra, es lo que de alguna manera hace que podamos gestionar, digerir bien y asimilar bien todo lo que viene, con calma, sin preocupación, y lo vayamos derivando a donde toque. Es la calma, es la fuerza de voluntad también, es el poder tirar para adelante, es la serenidad del ser humano, la tierra, es el tener raíces. Y ahí está el sistema digestivo al completo, bazo, estómago y páncreas, con todos sus jugos para que se pueda cocinar bien una energía que vaya a distribuirse a todo el cuerpo. Claro, cuando una persona está preocupada, obsesionada, tiene pensamientos reiterativos, tenemos que trabajar este elemento, todos los trastornos digestivos están relacionados con este elemento, ¿de acuerdo? Y aquí el sabor dulce ayuda. También todos los trastornos de musculatura, de la musculatura, roturas, calambres, por ejemplo, problemas de dolor de músculos, todo esto está relacionado con lo que es la tierra. Entonces vamos al metal, que sería el otoño, ¿de acuerdo? El otoño. El otoño es... Tiene una energía de introspección, es aquí es la vejez en el ser humano, la tierra sería el adulto, el otoño aquí sería la vejez, el momento de la vejez. Es un momento de sabiduría, donde tienes la capacidad de ver el legado que vas dejando en el mundo y tu propósito vital hacia dónde va, ¿vale? Antes de llegar a la muerte, ¿cómo está tu propósito vital? ¿Qué has estado dejando? ¿Cuál es tu legado? ¿No? Entonces, es un elemento muy bonito de introspección, porque si tú eres flexible, todo va a cundir, va a ir todo muy bien, porque es un elemento que te da esta dirección hacia la vida, ¿no? Y te permite incorporar, sin que seas súper perfeccionista, ni muy metódico, sino flexible, que vayas guiando la vida. Pero si no eres así, puedes caer en tristeza y melancolía. Aquí caen las enfermedades, sobre todo, de trastornos alimentarios. Las personas que tienen trastornos alimentarios, como anorexia o bulimia, son personas muy metal, muy perfeccionistas, que quieren, la autoestima está relacionada con el metal, quieren agradar mucho a los demás y no se agradan a ellos mismos, no están conectados con ellos mismos y su propósito vital, ¿de acuerdo? También, todas las enfermedades relacionadas con el pulmón y con el intestino grueso, el no saber eliminar lo que no te sirve en la vida, es metal, intestino grueso, estreñimientos, todo esto es intestino grueso y es elemento metal a trabajar. Después tenemos el agua, que sería el invierno. Aquí es donde está el riñón y nuestra energía ancestral, ¿de acuerdo? Y este elemento es un elemento muy bonito porque es el que recoge toda, es el bebé, es el nacimiento y a la vez es la muerte, es la conexión entre la muerte del ser humano y el nacimiento del ser humano, el embrión. Es la fuerza vital para tirar adelante, la voluntad potente de tirar adelante, es la identidad, el valor para vivir y cuando este elemento no está bien lo que hay es muchísimo miedo, la persona tiene mucho miedo. Entonces, es un miedo paralizante que no le deja hacer nada, que esto si lo veis va pasando con las personas a medida que van envejeciendo, cuando se les va acabando la energía vital, a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez tenemos más miedo, nos arriesgamos menos, queremos proteger más lo que tenemos. Eso es un signo de envejecimiento. Entonces, cuando nosotros potenciamos, enriquecemos el riñón, tenemos menos miedo a vivir y disfrutamos más. Es más corazón eso, el disfrutar, el eterno adolescente que quiere disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, aquí, muy interesante cuidar esta energía y todas las patologías asociadas serían las que están relacionadas con huesos y articulaciones, o sea, artrosis, artritis, aterosclerosis, todas estas dolencias son de riñón, aparte de las de infecciones de orina, etcétera, etcétera. Todo esto tendríamos que trabajarlo aquí. Y por último, tenemos la madera, el hígado, que es la primavera, que es el niño. Esta es una situación súper bonita porque es la creatividad. ¿El niño qué es? Descubrimiento constante, ¿no? Es querer aprender de la vida, de todo. Pensar que el ser humano esté en la etapa que esté, lo tiene absolutamente todo. Lo que puede tener más de un sitio o menos del otro. Y esto, con los hábitos de vida y la alimentación, lo vamos regulando. ¿Y cómo se expresa? Con patologías. Entonces, las patologías nos van diciendo qué órgano está desequilibrado y cómo lo tenemos que trabajar. Claro, cuando el hígado está desequilibrado, ¿qué hay? Mucha ira contenida, mucho resentimiento. ¿Y cómo puede afectar a nivel de patologías? Puede afectar a los tendones, personas que tienen tendencia a torceduras o a problemas de ligamentos y tendones o ojos, problemas de ojos, de picores de ojos. Todo esto es hígado. Aparte de los derivados de hígado. Y entonces, ¿qué pasa? No hay creatividad. Cuando el hígado está congestionado, no fluye la creatividad. Hay mucho resentimiento interno. Como veis, todo esto es muy bonito, es mucho más amplio, es una expresión muy holística del ser humano, pero lo más interesante es que aquí el foco de acción está en uno mismo. O sea, tu vida es modificable. Tú puedes modificar tu energía, tú puedes mejorar tu energía. ¿Cómo? Primero sabiendo cómo eres y después descubriendo qué necesitas. Tú eres el actor de tu propia historia. Y esto es lo bonito de la dietética energética. Y por eso yo comparto estos programas formativos que os pueden ayudar a descubrir todas estas cosas. Como es el máster de nutrición energética y el curso de cocina culinaria. ¿Cómo te puede ayudar entonces la nutrición energética con todo esto? Equilibrando tu cuerpo, aumentando la vitalidad, mejorando el descanso, como hemos visto, promoviendo el bienestar emocional, mejorando tu mente para que tengas más creatividad, más productividad y al final armonizando toda tu vida. Porque somos, y al final nos conformamos de absolutamente todo lo que nos nutrimos. ¿De acuerdo? Y este es el papel que haría la nutrición energética con todo esto. ¿Vale? Bueno, aquí para los que ya lo sabéis, el máster de nutrición y cocina energética online está activo en modalidad de que puedes acceder siempre o en modalidad de webinars donde tú puedes acceder con webinars. Si alguien tiene alguna duda me puede llamar o escribir y yo le explico. Y por haber accedido y estar en esta clase, quien quiera comprar el máster tiene una visita nutricional conmigo incluida en el mismo precio. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber puesto un poquito de luz dentro de la oscuridad de lo que es la dietética energética y que hayáis salido de aquí con herramientas de conocimiento pero sobre todo valorando lo importante, lo importantísimo que es cuidar de nuestra energía. ¿De acuerdo, chicos?